La promotora de comercio exterior busca que las diferentes organizaciones coloquen su producto por medio de diferentes empresas. Según reveló Laura Flores, coordinadora regional de Procomer, tras la realización de la Feria La Mora en el Jardín de Páramo, en Pérez Celedón, se logró cerrar un negocio con una empresa extranjera del Cantón. Por ello, la Asociación de Productores del Lugar se reunirá con los representantes de la misma para coordinar el pedido. También nos han visitado algunos otros empresarios de la zona y, dichosamente, se han estado logrando cierres de negocios, que es una bendición para la asociación, ¿verdad? Y también para el grupo de mujeres Tierra con Esencia de Mujer, una de las compañías acá extranjeras, que todavía no vamos a revelar el nombre porque estamos en proceso de cierre de negocio, pero que se interesó muchísimo en todos los productos que tiene la asociación, la mora, la granadilla, el aguacate, e impulsar otros proyectos con ellos, ¿verdad? Entonces, eso, muy lindo, muy lindo que en un espacio como este, donde la comunidad hace tantos esfuerzos y se organizan para lograr cosas, también se gestan negocios, ¿verdad? Que de eso se trata, ¿verdad? También se logró con Tierra de Esencia con Aroma de Mujer, que también se haga un cierre de negocios. Este proyecto integra mujeres de diferentes organizaciones del Cantón. Bueno, con Tierra con Esencia de Mujer, estamos preparando mucho material en lo que son plantas medicinales, superfoods y frutas exóticas. Entonces, ya tenemos al grupo de mujeres integrado desde la zona de Changuena, Violey, tenemos en Corredores, en Pasocanoas, tenemos en Golfito, ya tenemos al grupo de mujeres acá también, varios grupos, Tecopeasa, Copesedral, Azofabrunca, Amacoas. Entonces, bueno, se han venido integrando al grupo de Tierra con Esencia de Mujer, muchos grupos de mujeres que están trabajando realmente muy bien y que con esta otra también se está encadenando esta oportunidad también de negocio. Entonces, muy bueno para toda la región. La intención de Procomer es que las organizaciones puedan colocar sus productos. Entonces, vamos a trabajar en eso para que Procomer les pueda ayudar a hacer el enlace y cerrarlo, ¿verdad? Cerrar la negociación. Claro, porque eso le generará ingresos. Claro que sí, muy importante, muy importante. De alguna u otra manera necesitamos dinamizar la economía de la región y todos estos enlaces, aunque sean nacionales y que les va dando la sostenibilidad para ellos ir creciendo y poder llegar a esas aspiraciones que tienen de internacionalizarse y de salir del país, ¿verdad? Y bueno, hay que ayudar a sumar para que lo logren construir, ¿verdad? Y eso tiene que crecer de forma orgánica y yo creo que las comunidades están haciendo muchos esfuerzos a partir de su grupo de mujeres para lograrlo. Y eso es una gran satisfacción para todas nosotros las instituciones que estamos apoyando en el proceso. Esperan que en los próximos días se den las negociaciones pertinentes. ¿Cómo se hace la negociaciones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!